Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a este pequeño vídeo donde os aviso que el torneo Gigantic Meteor Fase 4 estará dando comienzo ya, ¿vale? Ya, ahora mismo cuando estéis viendo este vídeo estará prácticamente empezando, así que bueno, en la caja de comentarios os dejaré el link que os llevará directo a mi canal de StreamCraft donde streamearemos todo el torneo, y ya os digo, un torneo épico. De un nivel flipante y con un invitado muy, muy, muy especial. No lo perdáis, habrá sorteos para todos los que estéis por allí, conceptas, tazas, claves de juego, como siempre, ¿vale? Como siempre. Simplemente por estar allí disfrutando de este Gigantic Meteor Fase 4, que será de hecho el último torneo, la última oportunidad, digamos, para clasificarse para el Gigantic Fina. Así que, gente, os espero. Muchísimas gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!